Hola, bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, siempre tratando temas de actualidad que por supuesto son de interés general para la ciudadanía, como el que discutiremos en el día de hoy, que tiene que ver con la reforma tributaria que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República de Colombia y que ha generado diferentes opiniones en los colombianos. Y precisamente para discutir más a fondo sobre este tema, nos acompañan en el estudio María Regina Zuluaga Henao, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, pertenece al Partido Centro Democrático, es abogada de la Universidad de Medellín con especialización en Derecho Administrativo e integra la Comisión Cuarta o de Presupuesto. También nos acompaña Cristian José Moreno Villamizar, representante a la Cámara por el Departamento de Cesar, pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, abogado especializado en contratación estatal y con estudios de maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, integra la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Bienvenidos, representantes. Muchas gracias. Bueno, representantes, para hacer pedagogía de la comunicación con nuestros televidentes, por favor, representante María Regina, explíquenos exactamente de qué se trata la reforma tributaria. Bueno, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo, la mesa de trabajo y a todos los colombianos. Pues para explicar en qué consiste la reforma tributaria, tenemos que irnos hacia ese trabajo de presupuesto que hemos venido realizando en este periodo, periodo que nos ha correspondido a las comisiones económicas, tanto tercera como cuarta, estudiar el presupuesto general de la Nación para el 2015. Este presupuesto, su monto fue aprobado por la suma de 216.2 billones de pesos, el cual mostró un déficit de 12.5 billones de pesos, y es así donde nace, pues, mal llamada reforma tributaria, porque lo que autoriza la Constitución Política, en su artículo 347, es tramitar simultáneamente un proyecto de ley de financiamiento, y que para este caso vemos que el gobierno presentó, diríamos nosotros, una mal reforma, que es reforma tributaria, cuando de verdad lo que se quería era la ley de financiamiento. Entonces, ¿qué ha presentado en esta reforma, reforma tributaria? Ley de financiamiento sería para la vigencia 2015, y aquí quedan consignados varios artículos que irán, impuestos que irán hasta el 2018. Entonces, ahí es donde Centro Democrático ha querido sentar su posición. ¿En qué consiste esta reforma? Esta reforma consiste, perdón, en dejar en esta vigencia del 2015 al 2018 el 4 por mil, aumentar una sobretasa, crear la sobretasa del 3% del CRE, igualmente permite eliminar la devolución de los dos puntos del IVA en operaciones con tarjeta de crédito y débito, y incluir mecanismos de lucha contra la evasión. De ahí es donde se parte esta reforma tributaria. Muy bien, representante. Ya iremos desmenuzando punto a punto de los que usted nos ha hablado en este momento. Quiero hacerle al representante Cristian José la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este documento? ¿Cuáles son las nuevas disposiciones que contempla la reforma? Bueno, la reforma tributaria que se está presentando al Congreso de la República, y de acuerdo también a lo que decía la representante, va a corresponder hacer un análisis, y eso sabemos que va a ser objeto de discusión en el Congreso, de si realmente el mecanismo es hacerlo sobre la base de una reforma tributaria, que es lo que sentimos que verdaderamente está presentando el Gobierno, y no una ley de financiamiento frente a la desfinanciación de los 12,5 billones de pesos que tiene el presupuesto 2015. Desde el Congreso insistimos en que era necesaria una reforma. ¿Existirán alguna discusión de acuerdo a la manera o el mecanismo de si es a través de comisiones conjuntas, o si necesariamente debería comenzar a iniciar su estudio por comisión tercera? Yo creería que como es una reforma tributaria lo que el Gobierno está presentando, determinando la necesidad de impuestos por cuatro años, creando unos impuestos y unos tributos nuevos, la iniciación de esto debería ser por comisiones terceras y no comisiones conjuntas. ¿Qué elementos establece la reforma tributaria? Establece la creación del impuesto a la riqueza, que es una modificación del impuesto al patrimonio, establece la sobretasa del impuesto al CRE en un 3%, la creación de un punto nuevo sobre el CRE a partir del año 2016, donde el 50% de ese nuevo punto iría para la educación superior y el otro 50% para atención a la infancia, unos mecanismos para evasión que le darían algunas fortalezas a la DIAM, crearía el impuesto complementario a la normalización tributaria cuando no se establece o no se hace la tributación o la declaración sobre todos los bienes, unas normas de tipo penal para hacerle frente de alguna manera a la evasión por parte de los contribuyentes, estaría creando, como lo dijo la representante también, una comisión de estudio de régimen tributario, los gravámenes a los movimientos financieros los estaría dejando estables y la eliminación de la devolución de los dos puntos del IVA, son como los ocho puntos centrales que establece la reforma. Bueno, representantes, según los cálculos del ministro Mauricio Cárdenas, el gobierno nacional con esta reforma aspira a conseguir 12.5 billones de pesos para el próximo año. ¿Ustedes creen que este presupuesto es fácil de conseguir? Pero antes de centrarnos y decir si es viable la consecución de los mismos, yo pienso que aquí debemos de decirle la verdad al país. Inicialmente nosotros en campaña, pues varios de los elementos que se tienen ahí para la nueva tributación, Centro Democrático había sentado oposición, por ejemplo en el 4x1000, que debería extenderse, pero cuando llegamos a la discusión del presupuesto general de la Nación, nos pudimos dar cuenta que era un presupuesto que estaba desfinanciado totalmente. A medida que fuimos haciendo el estudio, porque nos dedicamos de manera juiciosa las comisiones, como lo dije inicialmente, a estudiarlo, fuimos auscultando y centrándonos en el tema y veíamos esa desfinanciación de programas, escuchábamos a los ministros, daba grima, tristeza escuchar a una ministra de Educación. Cuando hablaba o nos hacía la exposición allá a quienes pertenecemos a las comisiones y nos decía que aspiraba a que este gobierno fuera el gobierno más educado para el 2025 y fue allá a acercarse a pedirnos unos recursos adicionales, a ella le tocaron, a ese ministerio le tocaron 28.9 billones de pesos, ella estaba pidiendo 4 billones de más. Y nos decía que con esos recursos que tenía aprobado ahora no se podría adelantar los programas y una de las cosas que ha dicho este gobierno es que precisamente se requiere de unos recursos que permitan cumplir esas promesas que hubo en campaña por parte del presidente Santos. Entonces nos damos cuenta en el estudio que definitivamente no estaban los recursos y eso es lo que se le ha criticado al gobierno. ¿Por qué no nos dijeron la verdad antes y después? Porque esto necesitaba planificación, esto se hablaba de que definitivamente tenía que hacerse un ajuste para que de verdad esos recursos llegaran a las personas que hoy tienen tantas necesidades insatisfechas. Y fue ahí donde se empezó a construir y donde nos mostraron la realidad de esos 12.5 billones. Pero yo quiero decirle a los colombianos que según un informe que rindió la contralabora saliente, la doctora Morelli, ese déficit era más del 22, 23 billones de pesos. De manera pues que hoy arrancamos con un país deficitado donde lo ha dicho el mismo ministro de Hacienda, de no tener estos recursos, pues definitivamente quienes van a sufrir más son estos sectores, estas personas que hoy tienen, vuelvo y reitero, esas necesidades insatisfechas y que no hay posibilidades porque los recursos no alcanzan. Entonces, de esta manera podemos empezar a debatir o empezamos a debatir esa ley cuando se nos anunció, pero sorpresa cuando vemos que es una reforma tributaria que pueden conseguir, claro que se pueden conseguir, pero a costa de qué, de grabar a estas personas, clase media que ha sufrido tanto, hemos tenido en los últimos años muchísimas reformas, que hoy el pueblo colombiano no está en capacidad de soportar estas nuevas reformas, que si son estas cargas impositivas, pues las tendrán que aceptar, pero que definitivamente uno no deja de considerar que no estamos en capacidad, los colombianos, de asumir con todas estas cargas impositivas. Yo creo que frente a lo que dice la representante María Regina hay varias cosas por aclarar. Lo primero, el país no está deficitado en un presupuesto por primera vez, no es la primera vez que se le presenta al país un presupuesto deficitario. Yo creo que por el contrario ha sido muy sensato y muy transparente el que el gobierno lo haga, porque si el gobierno quisiera echarle mentiras al país, pues le maquillara un presupuesto y le presentara un presupuesto con cifras en las cuales supuestamente tuviéramos las condiciones económicas y no se sometiera el gobierno a este desgaste político y no sometiera este desgaste político al Congreso donde encuentra y tiene unas mayorías. Eso como primera medida. Lo segundo, las inversiones sociales que el país requiere siempre superarán los recursos que existen para ellas. Lo superaron en el gobierno Uribe cuando la seguridad democrática era la prioridad y donde los recursos incluso no alcanzaban para abastecer o atender esa necesidad. Hoy lo superan cuando la prioridad es la paz, cuando la prioridad es el posconflicto y cuando estudios determinan que el posconflicto va a tener unas cifras muy grandes y donde se está empezando a hacer lo que inicialmente corresponde hacer y es planificarlo y determinarlo. Entonces, en eso no estoy de acuerdo con lo que dice la representante. Estoy de acuerdo en que si es un presupuesto deficitario, pero el gobierno lo ha explicado con claridad. En que los recursos alcancen, de acuerdo a lo que establece esta reforma tributaria para sustentar el año 2015, el gobierno lo está planteando de una manera que en principio o en teoría alcanzarían los recursos. La reforma, los elementos nuevos que traen prácticamente son muy pocos. La sobretasa del 3% al CRE y el cambio del impuesto al patrimonio por el impuesto a la riqueza que quiero aclarar. Muy bien, vamos a hablar de ese punto. Algunos expertos sostienen que el llamado impuesto a la riqueza, el cual reemplazará, como usted lo ha dicho, el impuesto al patrimonio, afectará especialmente a los pequeños y medianos empresarios y a los pequeños y medianos ahorradores. ¿Qué piensan ustedes de esto? Perdón, yo quiero que me dé la palabra porque es una pequeña réplica. A ver, sí, aquí sí hay una responsabilidad del gobierno y eso es lo que nosotros hemos criticado muchísimo. Este fue un gobierno de rochón. La Contraloría, el informe que nos presentó en el Congreso, en el Congreso de la República, habló de un gasto en publicidad de 2.2 billones de pesos. Uno se pregunta, ¿cómo se puede derrochar? Y lo vimos, y lo vimos palpablemente. El anuncio de cómo estas campañas se fueron calentando y nosotros no teníamos capacidad de competir con este Estado, pues toda vez que uno veía un gobierno por donde pasaba vallas, por donde pasaba publicidad y esto representó, diría yo, que una pérdida para el país de 2.2 billones de pesos sustentado en un informe de la Contraloría. E igualmente, pues no se nos dijo la verdad, porque aquí se ha hablado, y en días pasados habló el presidente y se habló de una austeridad en el gasto público, pero que nosotros no hemos visto reflejado. Entonces, allá es donde uno ve. Si hoy había, y si se había planificado tanto, ¿por qué nos presentan ese presupuesto con 12.5 billones del gobierno en déficit y hubo tanto derroche? Y no se le dijo la verdad al país. La caída de las rentas petroleras no se le mostraron, y eso tiene que ver mucho con la política social de este país y de esos programas que hoy quiere, con esos 12.5 billones de pesos, financiar el gobierno. Entonces, ¿por qué no empezó por apretarse el cinturón y de verdad mostrarle una realidad al país en cifras? Que en últimas esto estalló en estos días y que de verdad no compartimos. Yo creo que es importante aclarar varias cosas de lo que dice la representante. Y pues aquí yo no vengo a hacer defensa del gobierno, pero sí a hacer claridad en muchas cosas. Yo creo que el gobierno ha sido responsable. El gobierno ha ido avanzando en determinar unas reglas fiscales que le den sostenibilidad al país. En eso, el país ha ido avanzando en sus condiciones económicas y es una realidad palpable para todos. Y eso, pues afortunadamente, nos tiene en las condiciones que nos tiene. Pero la economía también tiene varios aspectos. Ha existido una reducción de los recursos en materia minera y en materia petrolera que son ostensibles y que son palpables. Mientras en el año 2012, 2011, tuvimos recursos, ingresos desde el punto de vista petrolero, en alrededor o utilidades, en alrededor de 2,5 billones de pesos, ahora se están reduciendo a menos de 2 billones de pesos. Eso afecta y golpea las finanzas del país. La reducción de la economía de China que ha venido impulsando las economías emergentes genera unas dificultades y eso ha hecho que esto ocurra. Ahora, el tema de las campañas políticas, pues creo que se sale del entorno de lo que corresponde aquí. El Centro Democrático, el presidente Uribe, también hizo una campaña de reelección y eso serán unas discusiones que no compete analizar aquí. Yo lo que creo es que esta sí es una reforma que está apretando el cinturón a quienes más tienen, que es lo que estamos buscando. En la Unidad Nacional y en el partido de la U, no estamos buscando que se le establezcan impuestos o tributos a la clase media o a la clase trabajadora, que insistimos, viene estando golpeada desde hace muchos años. El gobierno anterior y los gobiernos anteriores le han venido entregando unas exenciones tributarias a unas grandes empresas, a unas multinacionales, que es lo que creemos que hay que empezar a insistir. Y esta reforma, a mi punto de vista, es una reforma importante, genera el recaudo de más de 50 billones de pesos en los cuatro años, pero podríamos hacer más. Porque hay muchas empresas, hay 23 empresas que vienen desde el gobierno Uribe con unas exenciones tributarias que le generan al país alrededor de 50 billones de pesos. Entonces, si habláramos de reducir eso, y en eso nos vamos a empeñar desde las comisiones económicas, las salidas tendrían que ser más profundas, pero esta reforma viene siendo progresiva. De las empresas que se están grabando en el país, o de las empresas que existen en el país, que son alrededor de 330 mil, se están grabando una cifra de empresas cercana a las 32 mil. Y las empresas están teniendo el mayor costo fiscal, quienes más tienen están teniendo el mayor costo fiscal recaudando alrededor de unos 6 billones de pesos, mientras las personas naturales solo le aportan, con el impuesto a la riqueza, 200 mil millones de pesos. Entonces, creo que es progresivo, es sustancial lo que está ocurriendo, y por eso creemos que impuestos como estos hay que apoyarlos, hay que buscar cómo son progresivos. Tenemos algunas dudas frente a algunos elementos relacionados con, digamos, la forma como se cuantifica ese patrimonio líquido, porque creemos que puede verse afectada empresas nuevas, que de pronto hoy sí están haciendo una declaración de unos patrimonios más ajustados a la realidad, que empresas de hace 20, 30 años, que tienen unos patrimonios muy lejanos de la realidad, y de pronto podrían estar esas empresas proporcionalmente tributando más que aquellas otras, pero eso es una discusión que vamos a dar. Efectivamente la discusión se va a dar. Y ayer tuvimos una sesión informal donde coincidíamos varios de los representantes que el pueblo colombiano ya está golpeado. Se han venido reformas, inclusive la última reforma apenas se viene a sentir el efecto ahora, ahora entre el 2014 y el 2015. Pero lo peor y lo que se le critica al país es ¿por qué no tramitar la ley de financiamiento, que es lo que autoriza la Constitución Política en su artículo 347, y no meter camuflada una reforma tributaria? Es la ley de financiamiento la que deberíamos de tramitar en una reforma tributaria. Además, además, lo que grabar exactamente, hay que hacer una revisión al Estatuto Tributario, yo pienso que es el tema de las exenciones, que el tema de los dividendos hay que grabarlos, a las operaciones de bolsa, o sea, cómo la gente se va enriqueciendo de la noche a la mañana y aquí no se ha puesto en cintura a estas nuevas rentas, cuando uno sabe que por ahí se pueden recaudar una cantidad de dinero. Pero lo más importante y que se presentó en la reforma es el tema de eliminar que no estamos de acuerdo nosotros, de eliminar esos dos puntos del IVA a esas operaciones que se hacen con las tarjetas de débito y crédito. Eso le representó unas buenas ganancias al fisco nacional. Entonces, esa sería una que no estamos de acuerdo. ¿Por qué eliminar las que hoy son las que le están dando una fortaleza? El tema de 4 por mil centro democrático siempre estuvo de acuerdo, pero recuerde que ese impuesto se creó para esos patrimonios a partir de los 3 mil millones, de 3 mil millones, y se ha bajado a mil millones cuando ya pasaron el tema de todas esas limitaciones que hubo por desastres naturales que fue en su momento para la guerra, por los 3 mil millones, después se bajó, pero ahora lo querían aumentar. Entonces, eso no es. Aquí nos tenemos que poner en cintura a todos. Y lo que ha dicho y lo que hemos dicho nosotros, las posiciones que hemos asumido nosotros como centro democrático, que no vamos a apoyar esta reforma tributaria, es que el gobierno debe de apretarse, de crear unas políticas nuevas, pues eso se anunció, pero no vemos de verdad esa austeridad, que es lo que hemos querido. No vamos a permitir que se siga haciendo tanto derroche y que luego le metamos la mano a los colombianos que no están en capacidad. O sea, hoy estas reformas son para la clase media, baja y no estamos de acuerdo porque el gobierno colombiano no está en capacidad. Yo estoy en desacuerdo con lo último que dijo la representante. No podemos decir que, por ejemplo, el impuesto a la riqueza es para la clase media, para la clase trabajadora. Inclusive, quienes están hoy haciendo algunas protestas o manifestaciones son los empresarios del país. No son los trabajadores, no son la clase media, son los empresarios porque están viendo que se les está apretando sus dividendos y en eso sus utilidades. Y en eso estoy de acuerdo con la reforma porque, insisto, la reforma está agravando 36 mil empresas de las cuales, en su punto más alto con relación al impuesto a la riqueza, en la tributación del 1.5%, hay alrededor de 6 billones de pesos. Mientras que las personas naturales, personas que tienen la capacidad para estar en utilidades, en ese, perdón, en patrimonio líquido, que es otro elemento importante, no el patrimonio líquido es el patrimonio que se tiene luego de sacar las deudas, deben estar pagando alrededor de 200 mil millones de pesos. Eso por un lado. Entonces, creo que aquí, y quienes se están manifestando son los empresarios que están viendo que el país está siendo progresivo en eso. El partido de la U no va a apoyar una reforma que golpee a la clase media desde ningún punto de vista. Pero lo que sí estamos apoyando hoy, representantes, y en lo que creo que no puede equivocarse el país, es en la necesidad de que si ya dimos una guerra por muchos años, seamos capaces de apoyar a las familias campesinas, seamos capaces de darle unos recursos a la educación del país, de financiar una salud, obviamente con los controles que tenemos que imprimirle a esto, y ese es el estudio que vamos a hacer. Que a la reforma hay que hacerle algunas modificaciones. Sí, estamos precisamente entrados en el debate para ello, pero hay unos elementos que creemos que son importantes y hay que resaltar la progresividad que se viene presentando. Pero ahí también tengo que controvertirte y con todo el respeto, pero es que ahí también estamos hablando de personas naturales, perdón. Estamos hablando de... 200 mil millones es lo que aportan las personas naturales. 46 mil personas, 46 mil personas naturales. Entonces, es doble impuesto, el 3 por... de la sobretasa del CRE, 3%, y el impuesto a la riqueza. Hablemos, 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 representantes de... Vamos avanzando en el tema. Sí, de acuerdo a los recientes cambios que el gobierno pretende hacer al impuesto sobre la renta para la equidad, el CRE, generará una sobretasa de 3%, usted lo ha dicho sobre el mismo. Ahora sí, ¿qué opinión le merece este punto? No, pues, de todas maneras, entonces ahí estaríamos hablando de dos impuestos, el impuesto a la riqueza. O sea, como una persona... No graba la misma... Pero no graba la misma base, que es lo que tenemos que identificar. Entonces, allá lo que estaríamos castigando es aquellas personas que hicieron sus ahorros, porque él habla solamente de personas jurídicas, que no tenemos que hablar de personas naturales. Es una persona que hizo su ahorro toda la vida, entonces vamos a venir a grabarla ahora doblemente. ¿Cómo me va a decir que no? Entonces, no estamos de acuerdo. Y ahí es donde se ve que sí le estamos metiendo la mano al bolsillo a la clase media. Yo creo que la discusión hay que darla sobre ese punto, pero el CRE tiene una base grabable distinta al impuesto a la riqueza. El CRE lo que graba son las utilidades. El impuesto a la riqueza lo que graba es el patrimonio líquido que tienen las personas. Las utilidades de las empresas, las utilidades de quienes tienen una actividad como esta, se van a ver en este caso con una sobretasa de un 3%. Creo que el monto hay que analizarlo y hay que ver cómo de alguna manera eso es ajustado o no es ajustado a las condiciones económicas del país. Eso es discusión desde otro punto. Pero que se esté grabando dos veces la misma cosa, hay que decirlo con claridad. Y la prolongación del 4 por mil. La prolongación del 4 por mil no es de este estudio que se está planteando. El 4 por mil viene desde el gobierno Pastrana, se estableció como una medida para darle un salvavidas al sector financiero. Mire, mire lo paradójico. Al sector financiero siguió en el gobierno Uribe, se mantuvo en el gobierno Uribe, llegó al gobierno Santos, se ha mantenido. Lamentamos que aspectos... Era una medida temporal, precisamente. Pero los gobiernos la han venido aumentando y hoy yo sí estoy de acuerdo con que se pueda de pronto mantener, pero para garantizar un tema que ha venido siendo olvidado por más de 50 años como es el sector agropecuario. Pero nosotros definitivamente también estuvimos de acuerdo con el 4 por mil. Y déjeme decirle que hoy hemos querido que de verdad esos recursos que se están recaudando del 4 por mil queremos. Y eso fue una propuesta del presidente Uribe en campaña. Nosotros en campaña estuvimos de Centro Democrático donde queríamos la permanencia de ese 4 por mil. como fue, como fue, y aquí tenemos que decírselo a los colombianos, de la plata que hoy se está pidiendo ese 50% para educación, como fue la jornada única que fue un programa de Centro Democrático del doctor Oscar Iván Zuluaga, que ya lo tenía planteado y proyectado cómo se iba a apoyar en pesos, ya estaba proyectado y de un momento a otro vimos que también fue un programa del gobierno actual, pero qué pena decirlo. Hoy no están los recursos, así se vio en el presupuesto, en la aprobación del monto, para la jornada única. Tema de infraestructura, el tema de alimentación, aquí está precisamente para alimentar, para el alimento, para la doble, para la jornada única de estas personas que van a estudiar y que necesitan dos alimentaciones diarias. Precisamente, nos unen cosas en el sentido de que hoy creemos de verdad que haya una inversión social más grande, que de verdad apunte a unos programas, pero no dejamos perder de vista, no podemos dejar perder de vista que hoy el gobierno está en la necesidad de buscar esos recursos que desafortunadamente, programas que se anunciaron en campaña, pero que hoy mismo, y dicho, dicho en el Congreso de la República, no podemos mentirle al país, pero sí se le mintió cuando dijeron que eso ya estaba listo y que en el presupuesto se iban, que ya estaban listos para el proyecto, proyectados. Y hoy vemos una realidad contraria, porque son programas que están deficitados en su mayoría. Defensa, defensa, aquí nos acaba de pasar el ministro de Defensa a un oficio, donde habla de que necesita esos billones que hoy están pidiendo acá. Entonces uno dice, por Dios, si se hablaba de que había un presupuesto bien estructurado que cumple la regla fiscal, de que se está, que cumple con todos estos lineamientos, y hoy no tenemos esos recursos, aquí sí tenemos que decir que de verdad no se le habló con sinceridad al país, a los colombianos, y que ya nosotros también, como Centro Democrático, estamos haciendo, y demás partidos, porque no solamente ni es la Unidad Nacional, ni es Centro Democrático, todos vamos a ayudar para que estos recursos sean efectivos. Yo creo que repetir esa frase de que no se le ha hablado con claridad al país, ya es una frase de cajón, que no podemos nosotros venir a insistir en ella, cuando, lo insisto, si quienes más sentimos y tenemos el compromiso de hablarle con claridad al país, somos nosotros los congresistas. Por eso yo he venido insistiendo, y lo reitero y se lo digo al país, no vamos a permitir que existan impuestos que sigan golpeando o afectando al sector medio y a la clase trabajadora. No vamos a permitir que los impuestos le generen un desequilibrio, y por el contrario, sí estamos de acuerdo con la progresividad en el impuesto y con aspectos que permitan que esa progresividad, a los que más tienen, más le aporten al fisco nacional. Lo otro es el análisis, y en eso también estamos desde el Congreso, y lo hicimos en la aprobación en primer debate del presupuesto, donde le ajustamos al gobierno con la aprobación de un artículo, los gastos especiales en un 10%, y le pedimos al gobierno que se redujera el gasto de funcionamiento, y producto de eso hay 49,2 billones de pesos para recursos de inversión. Ahora, la apuesta del gobierno, y que la ha acompañado gran parte del Congreso de la República, es la paz y la consolidación de la inversión social. En eso estamos, eso requiere unos recursos, como, insisto, lo requirió la seguridad democrática, y hoy hay que decir que el sector defensa no cuenta con los recursos que contaba con la aplicación en todo su esplendor del Plan Colombia y de otras ayudas que se venían recibiendo. Se nos acaba el tiempo, representante María Regina, su mensaje final. El mensaje final es que, pues, este proyecto de reforma tributaria lo vamos, lo venimos discutiendo, y todavía continuamos en la discusión, y de verdad, como integrante del Partido Centro Democrático, no vamos a apoyar, porque... No apoyan. No apoyamos, porque consideramos que hay puntos lesivos en esa reforma tributaria. Lo primero, porque se camufló una reforma de ley de financiamiento en una reforma tributaria. Así las cosas hay que decirle al país. Acabamos de tener dos reformas tributarias. Hoy, con esto que le pasa, o con eso que le estamos mostrando al país, yo pienso que hay un descontento, se va a debilitar, diría yo, la economía del país, máximo, porque no hemos sido claros, y con esto que hoy le proponemos, yo pienso que el descontento es grande y va... Al contrario, al contrario. Va a permitir, y Dios quiera que no, porque eso es lo que queremos defender. Representante, se nos acabó el tiempo, por favor. Que definitivamente no sea tan lesiva para las clases media-bajas. Al contrario, yo creería que lo que está haciendo el gobierno, y eso se lo aplaudo, es plantear una sola reforma tributaria. Y ojalá, y vamos a insistir desde el Congreso, en que sea así. Hacer una ley de financiamiento para después hacer otra reforma tributaria no tendría sentido, es incoherente. Yo creo que es coherente el ejercicio. Además, les agradezco mucho. Hay que trabajar sobre algo, perdón, representante, que usted ha hablado más. Hay que trabajar sobre algo, sobre las exenciones tributarias. Le cuestan al país hoy, anualmente, 49,6 billones de pesos. Eso hay que irlo reduciendo, los que más tienen, más deben aportar, y eso es necesario para la paz, para el post-conflicto y para el sector agropecuario. Estoy de acuerdo y para terminar decirle que vamos a trabajar arduamente y que tenemos que tener mucha claridad. Y qué rico que de verdad, que esas exenciones de verdad miren esas fuentes donde han sido demasiado benévolo el país y que hoy con esos recaudos, como tú dices, se le puede presentar un alivio grande a esta sociedad, porque son todas estas personas que tienen tantas necesidades insatisfechas las que están aclamando que de verdad esos recursos sean una realidad en esos programas y proyectos que presenta el gobierno. Muchísimas gracias, representantes, por haber participado en este debate en el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión de Debate en Cámara. Hasta pronto.